¿Les gusta, no? No, yo no tengo tiempo. ¿Qué querés que te diga? Tengo mucho trabajo. ¿Le dedicás a tu familia? No, sí, mi familia, tengo negocio, mi casa, así que también no puedo. Yo tengo menos pesca. ¿Nada de pesca? Cero pesca. Cero pesca, bueno. El domingo que viene, entonces, el domingo 13, será el Día de la Pesca en el Puerto Reconquista. ¿Cuántos concursos ya lleva? ¿Cuántos años lleva? La 30, 31, 32, el concurso argentino de pesca del Surubí, obsequio de Nina Carmina, oliva meteorista, entrada para indoor y una foto de Raúl Ismael en las Bahamas, en las Bahamas, cuando fue a las Bahamas. Pescando tiburones blancos, sí señor. Bueno, vamos a hablar de autos. Vamos a hablar de cero kilómetros, vamos a hablar de Chevrolet, vamos a hablar de las promociones porque ahora sí es el momento de regalarte un cero kilómetros. A través de Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet. Coin Auto. Concesionario oficial Chevrolet, más de 50 años. Le decimos Chevrolet, le decimos Coin Auto. Exactamente. Bueno, Pepe, te comento, venimos con la promoción del Onyx, sí, que es el vehículo más vendido. Bueno, hoy tenemos las primeras 12 cuotas con bonificaciones, sí. Una cuota normal de 7.000 pesos la reducimos a 4.500 pesos. ¡Epa! Sí, promoción exclusiva de Coin Auto, sí, y bueno, seguimos con la cuota protegida para todo aquel cliente que le tiene miedo a los aumentos. Claro. General Motor va a ir absorbiendo los aumentos, sí, y bueno. Pero no va a haber una escapada así de la cuota de que se va de 1 a 10. No, porque ya se fija. El cliente ingresa, ya fija la cuota y de ahí en más General Motor empieza a absorber, sí. Va por contrato para que la gente se quede tranquila, sí. Es algo sin letras chicas. El cliente puede ir viendo todo, cómo se va desarrollando, sí. Y lo más importante es que tenemos toda la línea Chevrolet, sí. S10, Tracker, Cruise, Prisma. Y más que estamos con el lanzamiento del nuevo Onyx también. O sea, toda la gente que ingrese hoy directamente ya va a sacar la línea nueva de Onyx, sí. Que es mucho más moderna, tiene otra motorización, más económico, sí. Vienen en versiones 1.2 y viene en versión 1000 Turbo con caja de cesta, sí. ¿Caja automática? Bien automático también. O sea, tenemos mucho más tecnología. Qué bien, ¿eh? Bueno, la Vanguard que siempre es Chevrolet, ¿no? Exactamente, exactamente. La seguridad que tenemos con Chevrolet a través de Coinauto. Hace muchos años que venimos a la zona. ¿La entrega? ¿Hay stock? Sí, 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 sí. Entrega a partir de la cuota 2, como todo plan de fábrica. Pero yo elijo el color. Vos podés elegir el color, sin ningún cargo, eso es importante. No tiene cargo extra por elegir el color. También tenemos la toma de usados a través del plan. ¿Un usado de qué modelo para arriba? Y más o menos 2005, 2006, para arriba. ¿Cualquier marca? Cualquier marca, se perita el auto, se ve, si le conviene al cliente, se entrega. Y si no, bueno, se vende particular. Le ayudamos a venderlo también nosotros. Y lo que más me quiero recalcar es que la tranquilidad que tiene que tener la gente a través de Coinauto y de Chevrolet. Siempre se han entregado acá en la zona, se han entregado muchos autos. Así que lo principal es que nos llamen a los teléfonos que están en pantalla. Nosotros nos acercamos al domicilio, sea donde estamos, vamos a estar hasta el sábado a la mañana acá en la zona. Así que... Bueno, ya se estabilizó un poco la cuestión de la economía. Ya sabemos para dónde vamos, qué vamos. Pero es momento de empezar a invertir en un bien. Exactamente. Porque invertir en los autos es lo... Exactamente, y otra de las cosas es la seguridad que durante un tiempo tenés la cuota fija, que Chevrolet absorbe ese aumento si llega a haber una variación. Eso es importantísimo. ¿El servicio técnico? Lo tenemos acá en Reconquista. Solamente para Chevrolet comprado en Coinauto. ¿Case? No tiene que viajar, no tiene que viajar. No tiene que viajar ni nada. Tiene el servicio oficial acá en Reconquista. Eso es importantísimo. Y para confianza de la gente, Fabián hace 8 años que está acá en la zona, yo hace 4. O sea, cualquier consulta... Lo pueden realizar. Exactamente. Tenemos el teléfono en pantalla de Coinauto para las consultas que quieran hacer y para invitarlos a charlar y ver de qué manera se llega al 0. No tenemos horario, no tenemos nada. Así que que nos llamen a cualquier horario, nos manden un mensajito, un WhatsApp, nosotros nos acercamos. Bárbaro. Para que lo vea toda la familia, digamos, en sí. No hay problema hablar con cualquiera en cualquier horario. Así que... Y es una financiación para todos. Para el que es ahorrista, que se quiere capitalizar, para el que tiene un auto, para el que tiene un monto de dinero. O sea, cada caso es diferente. O sea, estamos abiertos para todos los casos. En el mes de la madre, así que la próxima visita tienen que venir con un regalo para todas las madres. Para el día de la madre. Exactamente. Que manejan un Chevrolet. Exacto. Con total seguridad y tranquilidad. Exactamente. ¿Van a traer? Sí, sí, sí. Sí, sí. No comprometemos con eso. ¿Compromiso de un hincha de Unión? Sí. Compromiso de un hincha de Unión. Está agrandado como galleta en el agua. No hablemos de fútbol. Está agrandado como galleta en el agua. O sea, que Colón, como anda, estamos... Y luego falta ganar la copa y ya está, listo. Te la traigo acá, si querés. Te la traigo, Pepe. Pero, ¿vos sabés que lo de Colón te acabó? ¿Vos sabés? Pero a todos pulmones, Pepe. Son cinco fechas y después... Bueno, pero está hecho a pulmón. Colón siempre sufrió todo. Pongan la virgen, ¿eh? ¿Eh? Porque sacaron la virgen. No, está puesta, está puesta. ¿Está puesta? ¿Pero es la misma virgen? ¿Eh? ¿Es la misma virgen? No, esa hay que preguntarle al jugador Garcés. ¿El Garcés? Garcés, que jugaba... Bueno, él fue el que hizo todo eso. ¿Ah, sí? Exactamente. Se derribó la virgen. Ahora es corredor de auto, exactamente. Mirá vos. Dos publicidades. ¿Por qué? Porque vamos a conocer qué va a pasar con la estudiantina olímpica.